Hola a todos, soy DMM y hoy os traigo un nuevo juego al canal, vale, ya en su día le echamos un vistazo pero bueno, para mi es totalmente nuevo y ya me diréis que aceptación tiene si queréis series y no también os digo una cosa, los que sabéis jugar no os tiréis de los pelos, vale, no tengo ni puta idea si que jugamos un poquito con nuestro amiguete youtuber Melchiam, que desde aquí le mando un saludazo, vale, si estáis viendo el vídeo y nada, algo sé, vale, pero nada, o sea que por eso vais a ver un puto noob no os tiréis de los pelos, vale, y vamos a iniciar la campaña primeros pasos, vale, nivel 1, tenemos que ir aprendiendo, o sea, poquito a poco y como os digo, en los comentarios ya me diréis si realmente queréis que haga una serie si no os apetece, no sé, a mi me apetece, ya que tengo el juego, pues vamos a amortizarlo a ver a ver, esto como se coge todo así, tiene que ir así, y como se cierra a ver, esta ventana pasará a amortizar el juego y te dará algunos consejos, puedes continuar el juego presionando tabulador, vale vale, y esta ventana como la cierro siempre puedes encontrar el objetivo actual en esta ventana, tabulador vale, y si quiero cerrar esto, vale, me alejo y ya está, ¿no? ¿qué? este módulo de escape me ha salvado la vida a ver, abre el inventario con él, vale en la derecha están las recetas, pulsarlas para crearlas el número de la receta te indica cuántas veces puedes crear este objeto desde tu inventario tabulador vale, pasa el ratón por encima de la receta para ver que se necesita para crearla vale, tres placas de hierro, tenemos ocho vale, esta es tu cola de objetos, los objetos de aquí serán creados poco a poco y por orden vale, el pique de hierro ha sido equipado en el hueco de herramientas vale, para cerrar la ventana pulsa E ¿esto qué es? piedra, mena de hierro, carbón ¿cómo se picaba? así vale, espera, acércate al mineral de hierro y pasa el cursor sobre él un rectángulo amarillo aparecerá vale, cuando pasas el cursor por un ente te saldrá la información en la esquina superior derecha mena de hierro, dificultad de perforación 0,9, tiempo de minería 2, cantidad, vale vale, que piquemos 4 de hierro 1, 2 3 y 4 vale, os pongo también los primeros si pudiera fundir ese hierro os pongo también los primeros pasos, vale, para la gente que no tenga ni puta idea que aprendamos todos juntos, vale porque yo no tengo ni idea, habrá gente, como os digo, que sabréis mucho por ejemplo, Kane, sé que tú eres un puto experto en este juego vale, pero es que yo no tengo ni para otra idea y para que todos aprendamos pues lo pongo desde el principio crear un horno de piedra pulsa E y comprueba sus recetas a ver este vale, necesitamos piedra pues venga, vamos a picar piedra 5 de piedra sí que estoy un poco resfriado pero no tiene nada que ver el poco resfriado que estoy con los vídeos de ayer, vale eso fue una puta locura que le ha pasado al al micro y al audio no me preguntéis por qué, vale yo creo que me estaba cambiando la voz en ese momento las cosas que puedes construir van en la barra rápida vale selecciona horno de piedra y colócalo en el suelo pulsando botón izquierdo del ratón los objetos aparecerán en verde si están dentro de tu alcance vale, perfecto o sea, esto se cerraba así apretamos esto y esto por ejemplo lo podemos poner aquí abre el horno presiona el botón izquierdo inserta el mineral de hierro en la ranura del recurso vale o sea, aquí introduzo combustible en el horno de piedra tanto madera como carbón te valdrán los cuales puedes conseguir en el entorno pero vamos a conseguir un poquito más de carbón que con uno no creo que hagamos mucho sí que estoy un poquito resfriado y también os digo una cosa estoy grabando el vídeo a las 6 de la mañana porque el primer día de curro fue duro fue muy duro y estaba muy cansado y ayer caí por eso ayer no tuvisteis directo ni nada venga, ponemos esto el horno de piedra está fundiendo el mineral de hierro en placas de hierro perfecto vale, vamos esperándonos aquí y va haciendo placas de hierro vale de mientras que va haciendo eso vamos a meterlo un poco más de chicha venga, a ver que me dice que recoja las placas de hierro venga, pues las recogemos se me siento cansado de tanto picar podría automatizar esto crea un perforador de vapor esto era así perforador de vapor que es esto engranaje de hierro y un horno de piedra vale hay que crear ¿cuántos? 3 1 2 y 3 vale y un horno de piedra hasta que nos acostumbremos a los botones voy un poco perdido vale, a ver yo creo que ya puedo, ¿no? porque no se me abre el inventario a ver, el inventario es aquí, vale vale, creamos un horno de piedra a ver, nos faltan placas de hierro vale ven aquí que yo creo que ya tengo así, vale vale, esto era así y creamos un perforador de vapor vale coloca un tarazón en el suelo para minar algún recurso venga, pues vamos a a minar algún recurso como podría ser el carbón ah mira, podemos acercar más y todo vale, aunque ah sí yo creo que así sería como se rota, vale pero podemos hacer esto así, vale inserta algo de combustible en el taladro vale, pues habrá que picar yo creo que la medida exacta es esta, eh para que nos guste más la visibilidad si acercas mucho se despixela vale yo estoy puesto en la derecha no sé si ponerme casi casi la izquierda así veis las armas y tal a ver dejadme un segundo para que le ponga aquí el combustible vale a ver la E, tío aquí vale, esto que vale tendríamos que hacer otro taladro de estos, eh pegar sus porque esto sí que lo sé antes de que de que me manden a hacer otras cosas ah, que ya no tenemos ya no tenemos pico, vale espera dice que con F lo recogemos, vale a ver necesito hacer un horno de piedra necesito poner esto aquí ahí creo un cofre de madera vale, ahora lo hacemos vale lo primero que voy a hacerme es un pico vale ando un poco perdido aún o sea, todo esto luego las mecánicas pa, 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 pa irá todo de puta madre vale, creo un cofre de madera y como creo un cofre que necesito cuatro de madera vale, venimos aquí y picamos madera cuatro de madera, ¿no? pues hacemos el cofre pon el cofre de madera debajo de la flecha de la salida de los recursos mirados por el taladro vale vale, ahora son recogidos de aquí perfecto coge los objetos del cofre vale debes explorar los alrededores vale, ahora iremos ah, mira que ya está vale, siguiente nivel vale, esto va como por niveles vale, vamos a hacer como esto va a ser el tutorial de Factorio que os digo una cosa o sea, espérate, antes de nada bueno, es que aquí salen como letras y aquí tenéis las lo que tengo no sé si ponerme aquí o o o o ponerme aquí igualmente el juego tendría que ir una cosita así voy a dejar que traste un segundo una cosita vale, yo creo que así mejor el juego y me voy a quedar aquí vale, porque aquí como van saliendo por la izquierda van saliendo cosillas, vale van preguntando cosas y va hablando, vale y en la derecha nada solo veis un pico no veis nada más como si tuviese armas pero no tengo esta máquina se ha quedado sin combustible vale donde estoy yo aquí vale o sea, esta máquina se ha quedado sin combustible pues tienes aquí esto se llama insertadora vapor coge objetos enfrente de él y los mueve puede cargar o descargar objetos desde y hacia las máquinas vale, coge el carbón y lo mete aquí y este igual ¿no? tenemos una pistola ya vale, y esto como lo coge todo del tirón vale, así con el control ya sabía yo que algo así se podía hacer vale, cuando los enemigos estén cerca les puedes disparar mata a los creepers oh hijos de puta hijos de puta eh, soy un puto pro esto parece el Call of Duty ya lo ponemos aquí el segundo insertador a vapor está invertido o sea que está puesto al revés gira el insertador pulsando R para que coloque los objetos en el horno de piedra vale, así cuando construyas algo pulsa R para derrotarlo antes de construirlo perfecto oye, ¿por qué ha hecho eso? a ver su puta madre vale, a ver a ver a ver, a ver que me estoy perdiendo vale, ahora ya sé que nos lo va metiendo vale, perfecto construye maquinas perforado de vapor 4 de 10 y horno de piedra 1 de 5 vale pues venga, vamos a ver vale, aquí nos hará falta piedra la piedra no la hay que ir a buscar esto es cobre a ver, piedra piedra vale, perfecto piedra pues venga vamos a picar piedra somos los pica piedra he gastado mucho tiempo en picar esta piedra debería usar mi primera perforadora para que lo pique por mí vale pues venga, vamos a ello en la E que necesitamos engranaje de hierro y placa de hierro lo siento, eh que estoy un poquito resfriado a ver, coge de aquí coge de aquí vale placa de hierro engranaje de hierro vale, ya podemos hacer nuestra primera perforadora vale y aquí nos haría falta hacer un cofre de madera para que nos lo guarde ya vamos yendo unos putos pros no, ya vamos todo esto por aquí a ver joder ahí vale vale, es verdad que estas también se quedan sin combustible esto es una putada a ver un segundo un segundo un segundo aquí quitamos vale, esto también se ha quedado sin combustible que esto realmente se lo pongo así vale esta de aquí ya nunca se va a quedar sin combustible si alimentamos esta es si de lujo, vale entonces ahora ya lo que tenemos que ir haciendo es alimentar esta como va esto vale, aquí nos hace falta pues cogemos venimos aquí y había un botón para hacer esto más rápido pero no me preguntéis vale, a ver hornos de piedra un dos tres y cuatro vale, porque el tema es que puedo hacer uno aquí otro aquí otro aquí vale, yo no se para que necesito tantos vale, ahora meteremos aquí más combustible porque yo puedo hacer cintas transportadoras si, si que puedo vale, a ver vale, ahí no le entra vamos a meterle un poquito de carbón vale, a ver joder, que me confunda con los botones cincuenta placas cincuenta placas toma ya vale, que necesitábamos para hacer una perforadora una, dos y tres vale, vale que vayan sacando más carbón vale, tenemos que hacer placas de hierro veintisiete placas de cobre y carbón estoy en la manera de ponerlo directo pero no se como se hacía vale vale, habrá que hacerme una de cobre placa de cobre entonces esto casi casi que lo podemos coger vale, a ver esto necesita como combustible aquí tendríamos que hacer que fuese directo un poquito pero bueno no sé si tenemos las bifurcaciones no, no nos han puesto bifurcaciones vale vale, si os fijáis esto ya casi casi funciona solo vale ahora solo con que alimentemos a estas esto ya nos va funcionando lo ponemos aquí vale venga, vamos a poner cobre placas de hierro tenemos fáciles vale, no es complicado eso placas de cobre lo pondremos aquí pondremos a ver cómo iban los ganchos estos vale o sea esto irá así Jesús vale pondremos una cinta transportadora que traiga el material por ejemplo por aquí hagamos alguna más vale mira, de momento meterle ahí carbón meterle aquí también un poquito de carbón y hacer placas de cobre vale vale, vamos a hacer otra mierda de estas vale a ver vamos a hacer un cofre un cacharro de estos y un par de perforadoras más vale un cacharro de estos un cofre venga y a sacar más carbono vale vale que parece que no pero el carbón es súper importante ¿vale? claro esto tampoco mueve no yo quiero pillar la otra máquina esto de aquí es que todo necesita carbón ¿sabes? veis todo esto lo podríamos medio automatizar imagínate una de esto que pasase por aquí de carbón que le metiese carbón a esto que le metiese carbón a esto que por ejemplo si hubo casi le metiese carbón a esto o sea todo esto se puede llegar a automatizar ¿vale? puede ser una puta locura vamos a meterle también un poquito de carbón a esto ya nos están produciendo un montón más de carbón vale esto también le metemos carbón y pim pam truco truco ahora es lo que os digo los que sois expertos no os tiréis de los pelos estamos aprendiendo todos sobre todo lo estoy haciendo para mí y para los que sois nuevos ¿ves? si acercamos mucho se ve un poquito despixelado entonces una cosa así está guapo es como un minero vale esto no creo que tenga mucho no es venga ¿y cómo van estas? 43 20 36 y esta 6 vale a ver vamos a meterle también un poquito aquí ¿vale? vale a ver ¿cómo vas tú aquí? venga un poquito de carbón vamos a empezar ya a llenarlo todo ay dios que resfriado que llevo vale de lujo venga vale a ver metemos aquí carbón y esto sigue haciendo vale esto cuando es un poco manual pues es un poco coñazo cuando lo automatizas todo ya es una maravilla vale también tiene multijugador si alguien quiere jugar conmigo ya sabéis que mis horarios son un poquito complicados ¿vale? pero que ningún problema yo juego con quien quiera eso sí ya veis que soy un puto nope que esto ya estamos ahora aprendiendo venga ahora metemos ahí 39 vale placas de cobre ya casi casi lo tenemos nos faltaría aquí hacer un poquito más de hierro siempre podríamos hacer más ¿eh? vamos a hacer que esto no pare bueno mira este 35 más que vienen bichos al joderme si esto de piedra tiene que estar a tope que no mira vamos a hacer una dos tres cuatro una mierda de estas dos perforadoras y un horno ¿vale? vamos a poner esto así vamos a hacer un horno ¿vale? así ganaremos tiempo iremos un pelín más rápido ¿vale? lo que no sé es cómo se parte vale así vale ya también tenemos funcionando este ¿vale? vale de lujo ya tenemos dos dos líneas y aún así podríamos hacer más vale sé que hay un botón que te lo mete directamente pero no sé cuál es vale aquí ¿cómo vas? aquí te hace falta ¿tú cómo vas? diez diecisiete vale 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 esto va solo perfecto vale a ver esto este tres aquí hay que meterle un poquito de carbón diecisiete veintisiete vale de lujo vale sacamos las placas de hierro ya casi casi las tenemos todas voy a ir controlando un poquito todo esto también se puede investigar ¿vale? se pueden hacer un montón de cosas de momento como tenemos que conseguir recursos no sé si más velocidad no se le puede dar no eso no vale vale ya tengo los setenta y cinco falta que se hagan las placas de hierro vale por lo demás ya tenemos todo el objetivo completo hacemos las placas de hierro y ya lo tendremos todo pim pam truco truco ahora lo veis súper sencillo ¿vale? lo veis así y dices que mierda ya verás ya verás como se empieza a complicar empiezas a hacer ahí unas mega mira espera que he hecho para atrás unas mega construcciones de todo esto por aquí esto por allí una puta locura o sea un juego que puede estar muy entretenido y me puedo volver loco porque yo soy un puto desastre para estas cosas venga va que nos faltan quince está chulo está chulo pues eso con lo que os decía ¿vale? si alguien lo tiene y alguien quiere jugar conmigo ya sabéis mis horarios son complicados pero siempre podemos cerrar una partida multijugador vale lo tenemos es hora de moverme vale mira más o menos yo creo que podemos dejar por aquí ¿vale? el vídeo un primer vídeo tutorial de más o menos cómo funciona ¿vale? hemos visto un poquito las cuatro primeras cosas hemos visto un poquito de automatización ¿vale? y para el próximo vídeo ya podríamos seguir aprendiendo un poquito más así que muchísimas gracias y hasta luego ¿vale? y para el próximo vídeo